Para Minimundo Radio, estamos con la profesora Loveli Moya, hermana de una de las fundadoras de Un Canto al Niño Dios. Profesora Loveli, ¿qué sentimiento crea en usted estar celebrando 20 años de Un Canto al Niño Dios? Me hace sentir muchas cosas. En primer lugar, una gran emoción, porque son 20 años de tradición, de perseverancia, de constancia. Y aparte de eso, por otro lado, un poquito de tristeza, porque una de las fundadoras, que es mi hermana, no está en el país. Y eso me hace sentir un poquito triste. Sin embargo, sé que ella donde está, está muy alegre, está muy emocionada. Y yo creo que esto se debe mantener, porque es una actividad que enaltece tanto el trabajo de los niños, el trabajo de los coros con los maestros, el trabajo de las escuelas. Y aparte de eso, esa perseverancia que ha tenido la maestra Eliana, que ahora continúa con otros colegas maestros de música y con otras personas colaboradoras, en seguir este festival que se llama Un Canto al Niño Dios. Para mí es muy importante, es muy emocionante estar aquí como observadora, en algunos casos he estado como invitada especial, pero hoy estoy como colaboradora, como perteneciente a la iglesia de Carayaca. Y siento esa gran emoción. Y ojalá que continúen y que sea por muchos años más. Yo le aseguro que Eudis, fundadora de Un Canto al Niño Dios, va a escuchar este audio. Hoy nos manden un saludo. Bueno, Margarita, Eudis, ojalá que cuando oigas este audio que te van a mandar esta entrevista, sientas una gran emoción al igual que yo y estamos, a pesar de la distancia, estamos juntas, estamos unidas como familia y como estás tú con tus hijos y tus nietos, que lo pases chévere y que te emocione mucho al oír todo esto de este festival de hoy, Un Canto al Niño Dios. 20º aniversario. Un Canto al Niño Dios. 20º aniversario.